este es el último vídeo de este proyecto entonces aquí nada más les voy a indicar una idea es una idea de cómo hacerle un una última vuelta por la parte del cuerpo ya como y orillita o o final de esta de esta prenda no entonces aquí en la parte del cuerpo yo estoy terminando con una vuelta la última bueno la si estoy terminando con esta vuelta en donde estoy haciendo macizos con cadenas y puntos bajos en la siguiente vuelta lo que voy a hacer es levantar mis macizos aquí 1 2 tres cadenas que hacen un primer macizo y me paso al espacio donde voy a hacer un macizo de una sacada y otro macizo de una sacada así y voy a pasar mi hebra por esos tres voy a realizar ahora aquí después de eso voy a hacer una 2 tres cadenas monto y me voy a pasar al otro espacio donde voy a repetir lo mismo voy a hacer un macizo de una sacada otro macizo de una sacada en medio aquí un macizo de una sacada y en el otro espacio dos macizos también de una sola sacada entonces que estoy haciendo aquí que en lugar de terminar los macizos completos como se venían haciendo en las anteriores vueltas aquí nada más los voy a hacer todos juntos o sea quiere decir que nada más van a ser macizos de una sola sacada uno dos tres cuatro y cinco los mismos cinco que se venían trabajando en las vueltas anteriores entonces aquí ya nada más voy a pasar una hebra por todos así para que me queden así todos juntos y ahora voy a hacer una dos tres 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 cadenas cuatro que sean cuatro bueno aquí metí tres pero mejor que sean cuatro y aquí un monto y me pasó al siguiente espacio donde voy a hacer lo mismo y ahí está una 2 3 4 y 5 y paso mi hebra por todos y vuelvo a hacer una dos tres cuatro cadenas monto y en el siguiente espacio vuelvo a repetir lo mismo 1 4 4 y 5 y paso mi hebra por todos así mis tres perdón una dos tres cuatro cadenas y en el siguiente lo mismo 1 2 de una sacada aquí en medio el otro también de una sacada y de una sacada y de en el otro espacio 1 y 2 de una sacada y así ya tengo mis cinco y paso mi hebra por por todos 1 2 3 4 cadenas monto y me paso y me paso al otro espacio donde voy a repetir lo mismo en este espacio 2 de una sacada en medio 1 de una sacada y en el siguiente espacio 1 y 2 y así ya tengo 5 y paso mi hebra por todos cuando llegué yo a donde está el diseño aquí mire aquí donde voy en esta parte donde nada más hice una dos tres cuatro se terminó la las piñas se terminaron de hacer y en esta vuelta en esta siguiente vuelta donde voy a hacer una dos tres cuatro la quinta vuelta de este diseño de hojas entonces aquí es a donde voy a hacer una dos tres cuatro cadenas monto y me paso aquí donde tengo estos tres macizos y aquí voy a hacer 1 2 de una sacada 2 de una sacada y en el siguiente 3 de una sacada y paso mi hebra por todos y voy a hacer 1 2 3 4 cadenas monto y ahora en el siguiente voy a repetir lo mismo 1 de una sacada 2 de una sacada 3 de una sacada y paso mi hebra por todos 1 2 3 4 cadenas monto y aquí a otra vez una de una sacada 2 de una sacada y 3 de una sacada y paso mi hebra por todos esto lo estoy haciendo ya como orillita de la prenda de la parte del cuerpo porque ella es la última vuelta bueno no la última bueno ya es el final estoy haciendo ya una orillita que marca ya el final de la puntada ya no se continúa con las siguientes puntadas por como las venía yo haciendo con las siguientes vueltas iguales porque ya llegué al largo deseado de esta prenda entonces ya para rematar con estas vueltas es lo que estoy haciendo aquí y esta es una idea para que ustedes lo hagan al terminar su prenda si lo quieren hacer lo pueden dejar así tal y como está si nada más quieren llegar hasta donde es el largo que ustedes necesitan y eso sí nada más termina en el diseño de la hoja digo perdón de la piña y el de la hoja puede quedar así nada más sí o si quieren hacer esta opción que yo les estoy indicando bueno pues ya se va a ver mejor porque es marca el final estas vueltas van a ser dos vueltas este es una estas dos vueltas van a marcar el final de esta prenda esto es por la parte del cuerpo sí entonces vuelvo a hacer una dos tres cuatro cadenas y aquí nuevamente vuelvo a hacer un macizo de una sacada dos de una sacada y tres de una sacada y paso mi hebra así una dos tres cuatro cadenas y aquí donde está en medio de las piñas voy a hacer aquí un un este un punto bajo en esta última ondita una dos tres cuatro cadenas y me paso al siguiente que es este en donde aquí voy a hacer uno de una sacada dos de una sacada y tres de una sacada aquí y paso mi hebra por todos les repito que esta es una opción para que ustedes tejan estas dos últimas vueltas que indican ya el término o el haciendo un borde o una orillita que marca el final de la prenda una dos tres cuatro cadenas y ahora aquí voy a hacer una dos y tres y paso mi hebra una dos tres cuatro cadenas y aquí otra vez una 2 y tres y paso mi hebra por todos una dos tres cuatro cadenas y aquí otra vez hago una de una sacada dos de una sacada y tres de una sacada y paso mi hebra y una dos tres cuatro cadenas y aquí donde está la piña aquí un punto bajo cuatro cadenas una dos tres cuatro y me pasó al siguiente donde voy a repetir lo mismo una de una sacada dos de una sacada y tres de una sacada y paso mi hebra cuatro cadenas cuatro cadenas y en el siguiente lo mismo y en el siguiente lo mismo aquí uno dos y tres y paso mi hebra cuatro cadenas y otra vez aquí lo mismo una una dos dos tres y paso mi hebra por todos una dos tres cuatro cuatro y aquí cuatro cadenas y aquí en la piña un punto bajo una dos tres cuatro y aquí uno tres uno 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 una dos tres cuatro y aquí paso tres cuatro y aquí paso lo mismo una de una sacada dos de un punto bajo un punto bajo una de otra una sacada y 3 y paso mi hebra 1 2 3 4 cadenas miren aquí ya llegué a la parte en donde ya puse esto por el dibujo central lo principal y ahora ya llegué a la parte en donde se están repitiendo estas vueltas pero aquí pues si voy a lavar a levantar los cinco macizos pero de una sola sacada nada más dos de este lado uno en medio y del otro lado 2 1 y 2 y ya que los tengo aquí todos montados en el gancho voy a pasar mi hebra por todos hago 1 2 3 4 cadenas y en el siguiente espacio voy a hacer lo mismo 1 2 en medio y 2 en el otro lado y voy a pasar mi hebra por todos estos 1 2 3 4 cadenas y me paso al siguiente para repetir lo mismo y así en esta parte va a quedar así va a quedar de esta forma se va a trabajar así en esta vuelta así va a quedar así aquí también ya con esto ya va a terminar las hojitas de forma diferente en esta vuelta entonces así voy a continuar tejiendo hasta llegar al inicio al término de esta vuelta y repito lo mismo son dos aquí uno en medio y dos de este lado uno 4 cadenas y otra vez en el siguiente lo mismo 2 aquí uno en medio y en el siguiente espacio 1 y 2 y paso mi hebra 4 cadenas y otra vez aquí en el siguiente lo mismo 1 1 2 el que está en medio y luego los siguientes 2 y paso mi hebra por esos 1 2 3 4 cadenas y me voy con el siguiente para repetir lo mismo 2 de este lado 1 en medio y en el siguiente espacio 2 2 y paso mi hebra 4 cadenas y en el siguiente 2 1 2 y paso mi hebra 4 cadenas y aquí 2 1 y 2 y paso mi hebra 5 y así voy a llegar 1 2 3 4 cadenas y aquí 2 en este espacio 1 en medio y en el siguiente y en el siguiente y en el siguiente espacio 2 y paso 2 y paso mi hebra 5 y aquí ya llegué otra vez a la parte de la espalda donde voy a repetir lo mismo que hice por la parte del frente aquí voy a hacer mis 4 cadenas me voy a pasar aquí a donde están las hojita y voy a hacer 1 2 3 y paso mi hebra 4 cadenas y aquí lo mismo voy a hacer 1 2 2 3 y paso mi hebra 4 cadenas y lo mismo aquí 4 cadenas y aquí lo mismo aquí 3 y paso mi hebra 4 cadenas y aquí lo mismo 4 cadenas y aquí ya llegué a donde está la piña y aquí en este en esta última ondita un punto bajo cuatro cadenas y repito lo mismo en las hojitas lo que vengo haciendo en esta vuelta 1 2 3 y paso miembro por todos y así 4 cadenas y aquí una 2 3 y paso miembro a cuatro cadenas y otra vez 2 y 3 y paso miembro a 1 2 3 4 1 2 3 y paso miembro a una 3 4 y aquí en la piña un punto bajo cuatro cadenas y me pasó a la siguiente y aquí en las hojitas para volver a hacer lo mismo que he estado haciendo en esta vuelta hago mis tres macizos de una sola sacada paso miembro y mis cuatro cadenas y así hasta llegar al final de esta vuelta bueno aquí ya llegué a la parte donde voy a cerrar esta vuelta y voy a hacer mis cuatro cadenas y me voy a pasar aquí a donde inicie miren aquí hice estos tres entonces aquí nada más hace falta hacer uno y dos dos sin terminar y me voy a pasar aquí a donde inicié aquí y agarrar en la tercera cadenita que hace el primer macizo y voy a ingresar el gancho en esa parte y voy a tomar estos dos aquí así y voy a pasar mi hebra por todos así y miren ya vieron cómo quedó así es como queda en esta parte en esta primera vuelta de borde o de orillita es es así y les va a quedar de esta forma para la segunda vuelta ahora sí ya es la final final ya ya este terminamos con esto lo que es en el cuerpo entonces está esta última vuelta la vamos a hacer así con un punto deslizado me voy a recorrer hasta la parte de las cadenas así a este espacio y aquí voy a hacer una cadena ahí está y voy a empezar a hacer puntos bajos 1 2 4 porque fueron cuatro cadenas en los espacios entonces se van a hacer cuatro puntos bajos y después voy a hacer una dos tres cadenas me regreso aquí a tomar la cadenita y el punto bajo así esas hebras y voy a hacer un deslizado para hacer este piquito sí o este punto pico aquí este piquito entonces me voy a pasar después de eso aquí hay al otro espacio en donde voy a hacer uno 2 tres cuatro puntos bajos y voy a repetir lo mismo que hice acá voy a hacer una dos tres cadenas me regreso a tomar en la prima en la cadenita esta hebra y una hebra del punto bajo y voy a hacer aquí un deslizado y ya tengo mi piquito que es este y me pasó al otro espacio y voy a hacer 1 2 3 4 puntos bajos y repito lo mismo una dos tres cadenas me regreso a tomar esta hebra y esta del punto bajo y hago un deslizado y ya tengo el otro piquito y me pasó aquí al otro espacio va a ser 1 2 3 4 puntos bajos así para que no quede tan tan así tan que se vaya pronunciendo esto vamos a meter 5 puntos bajos aquí 5 o 6 si quieren pueden meter 5 o 6 entonces aquí ustedes van viendo que no se haga este como resorte y como resorte no miren no se debe de quedar así el piquito va a quedar aquí en esta parte en medio y aquí en medio y entonces toda esta vuelta es repetir lo mismo hacer una dos tres cadenas como estas dos hebras y aquí hago un deslizado y aquí otra vez una dos tres cuatro cinco puntos bajos ahí está y otra vez una dos tres cadenas y aquí y aquí voy a hacer un deslizado me pasó al otro espacio y hago uno 2 3 4 5 puntos bajos ahí están miren si queda mejor con 55 puntos bajos en cada espacio y me pasó al otro espacio igual aquí a donde están las hojitas con esta misma puntada entonces voy a repetir lo último aquí voy a hacer mis tres cadenas para hacer el piquito una dos tres cadenas tomo esta hebra y la siguiente que está aquí y hago un deslizado así y me pasó al otro espacio para hacer una 2 3 4 4 5 puntos bajos y hago una 2 3 cadenas me regreso aquí a tomar estas dos hebras y hago un deslizado y ya tengo mi piquito que está acá y me pasó aquí directo a hacer 1 2 3 4 4 5 puntos bajos y miren cómo quedan las hojitas y cómo queda en esta parte donde están estas estos grupos de 5 macizos 3 cadenas y me regreso aquí a tomar 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 9 9 10 10 10 10 10 11 12 12 13 13 5 puntos bajos ahí y aquí donde está este punto bajo en la piña igual voy a hacer lo mismo aquí voy a hacer mis tres cadenas para que me salga otro piquito ahí y voy a hacer aquí mi piquito me paso al otro espacio y hago 1 2 3 4 y 5 puntos bajos y ahora aquí ya llegué a las otras hojitas y aquí en estas voy a hacer lo mismo que hice con estas y así toda la vuelta cuando llegue yo en medio de las piñitas voy a repetir lo que hice aquí para que un piquito quede aquí en medio aquí en la en esta parte y en esta parte de las hojitas va a quedar de igual forma así y cuando llegue yo a la parte de los grupos de macizos si en esta vuelta voy a repetir lo mismo y el piquito va a quedar aquí en medio o arriba de estos grupos si así y esa ya va a ser la última vuelta con la cual se va a cerrar cuando termine la vuelta lo que van a hacer es cerrar con un punto deslizado la vuelta y cortar la hebra y esconder la hebra ya final si este ya es el bordecito o orilla para el final de la prenda por la parte del cuerpo ahora nos vamos a ir por la parte de las mangas en donde hay con este este largo de esta manga yo la voy a dejar ya no la voy a tejer más grande así ya que se quede entonces aquí voy a unir nada más para dar la indicación de cómo vamos a seguir aquí haciendo en esta parte aquí yo voy a terminar con este grupo de 5 macizos entonces necesito otra vuelta igual o puedo dejarla así en este caso yo voy a dejarla así si ya no voy a hacer la otra la otra vuelta pero puedo terminar igual que aquí repetir lo mismo que hice por esta parte donde están los los grupos de 5 macizos y hacerlos así o lo que puedo hacer es aquí únicamente voy a a ingresar mi gancho en esta parte si hago una cadena y voy a comenzar a hacer puros puntos bajos en cada punto 1 2 y aquí donde está el espacio 1 en el siguiente que existe 1 2 y cuando llegue yo aquí en medio en la parte de en medio aquí es a donde voy a hacer el piquito voy a hacer una 2 3 cadenas me regreso a tomar estas dos hebras hago un deslizado y en el siguiente punto y en el siguiente punto hago mi punto bajo 1 2 aquí en medio 1 en el siguiente punto un punto bajo en el siguiente punto otro punto bajo y en el siguiente punto otro punto bajo y cuando llegue yo en el macizo del medio ahí es a donde voy a hacer una dos tres cadenas y hago mi piquito aquí como estas hago un deslizado ya tengo aquí mi piquito si este y me regreso aquí en el siguiente punto hago 1 2 y aquí en este espacio 1 y en el siguiente 1 2 3 y repito lo mismo para que me vayan quedando los piquitos aquí en esta parte así si ya que hago mis tres cadenas me regreso a tomar estas dos hebras 3 y terminó con 1 2 y en este espacio 1 y en el siguiente 1 2 3 y hago mi piquito 1 2 3 y aquí me regreso como estas dos hebras hago un deslizado ya tengo otra vez el otro piquito aquí y aquí me paso al otro punto 1 2 y en este espacio 1 y miren así va quedando entonces así se van toda la vuelta hasta terminar cuando termine la vuelta van a cerrar con un punto deslizado y cortan su hebra y la pierden por la parte del revés del tejido si miren vean cómo va quedando aquí si estos piquitos si esta puntada es para las mangas ya la última vuelta va a ser así de las mangas y por la parte del cuello se va a repetir lo mismo que en las mangas en la parte del cuello igual aquí como son estas rueditas vuestros ojitos aquí igual van ustedes a hacer puntos bajos y cada cierto espacio dos o tres y hacen el piquito el piquito de tres cadenas y hacen lo mismo para que se vea igual que en la manga y eso ya sería la explicación final ya con esto terminan terminamos este proyecto que yo espero que les haya gustado que lo hayan terminado que lo terminen y que me manden sus fotos para subirlas al grupo del face bueno quien quiera vamos a ver con qué proyecto más continuamos este ya quedaría terminado y después subo las imágenes para que vean cómo quedó ya totalmente finalizado ya una vez que terminen esas vueltas tanto en las mangas el cuello y el borde de el cuerpo entonces ya pueden retirar sus sus marcadores de puntos ya no es necesario que estén entonces hay que retirarlos hay que cortar revisar la prenda totalmente para que no queden estas hebras hay que perderlas en el mismo tejido todas las hebras revisar que toda la prenda no le quede ninguna sola hebra y ya con eso terminamos la explicación de éste de esta hermosa este hermoso blusón se quedó muy 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 bonito a mí me encantó entonces pues ya tenemos aquí otra prenda y ahora nos vamos a seguir ya con el siguiente proyecto entonces vean a mí al final en el cuerpo me quedaron le dejé nada más hasta donde quedan una dos tres cuatro cinco seis piñas y ya comenzaban las hojitas otra vez comenzaba una dos tres cuatro cinco seis y siete ya comenzaba en las siete pero ya ella ya me la medí y ese es el largo que yo necesito ya no necesito más para las personas que estén realizando este este trabajo y que quieran hacerlo vestido pues pueden seguirse más todavía más va a llegar un momento en que al tejer van a empatar los dibujos de la parte del frente con la parte de la espalda y ésta esta parte donde están los grupos de cinco macizos va a desaparecer sí y ya va a ser puro tejido hacia abajo con estas hojitas y piñas y así es como les va a quedar continuamos con más proyectos no se lo pierdan porque es una sorpresa del siguiente proyecto que voy a hacer ya tengo los esquemas ya tengo las imágenes así es que no se lo pierdan